Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, le pedí, eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos. Y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente, no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, digo, platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto. Entonces, hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así.